En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo yo con mi canción Recordando este día y mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando este día y mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona madre mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz este tu día y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz este tu día y un dichoso amanecer En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo yo con mi canción Recordando este día y mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando este día y mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona madre mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz este tu día y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz este tu día y un dichoso amanecer El silencio de esta noche Feliz este tu día y un stap